Yo no sé si alguna vez ya le has pedido a Dios algo de todo corazón, que hasta las lágrimas salieron de tus ojos. La historia de Primera de Samuel, capítulo 1, es la historia de una oración llena de lágrimas, de un clamor intenso, de una mujer llamada Ana, quien aparentemente, según el relato de la Biblia, no había podido tener hijos, y era su deseo tener uno. El relato bíblico dice en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, que le hace una oración a Dios muy sentida, muy profunda, y quiero leértela en este momento. Entonces dijo a Dios, haciendo votos, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabes? En esta vida hemos encontrado muchas personas con esta misma dificultad. La esterilidad en los días de Israel era vista como una maldición. No poder tener un hijo era visto como un castigo divino muchas veces. Sin embargo, Dios no castiga a nadie. Y el deseo de esta mujer llamada Ana fue cumplido. Dios le dio la bendición de ser madre. Por otro lado, cuando hay un deseo intenso en el corazón, como el de Ana, de tener un hijo, puede haber malas interpretaciones de algunas personas, como es el caso, por ejemplo, de Elí, que estaba observando, dice, a esta mujer, y miraba la boca de ella, y me imagino, pues, se movía con fervor. Pensó que estaba borracha, que estaba ebria. Entonces le dijo, hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino. Y ella le dijo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Querida, querido, Ana es el vivo ejemplo de una oración que, ante la mirada del hombre, puede tener diferentes interpretaciones, desesperación, ansiedad, e inclusive ser acusada como que estaba ebria, porque estaba en silencio murmurando. Pero solo y únicamente Dios conoce tu corazón. Así es que ríndele a Él tu vida en esta hora y derrama tu corazón como lo hizo Ana. Y haz un clamor de parte de tu corazón hacia Dios, porque Él ha prometido darte lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga.